Todavía no me caso por la iglesia. La boda de la iglesia la vamos a hacer en noviembre, la vamos a hacer en la Ciudad de México, y lo platicamos Cintia y yo, y quisimos casarnos por el civil, venía toda la familia de ella a México, porque cuando yo le di el anillo, le di un anillo de promesa de matrimonio, lo que se llama, esperando también saber qué quería ella, ya teníamos un poquito más de un año como pareja juntos, y estoy viviendo una etapa de mi vida sensacional, Maxime, al lado de ella, en todos los sentidos, en esta segunda vuelta que me dio la oportunidad Dios y la vida de estar y de que yo tome mis propias decisiones y que yo esté consciente de lo que estoy haciendo y de que con críticas, sin críticas, con halagos y sin halagos, vivir mi vida y vivirla bien, y tengo una mujer al lado que me impulsa, a que me avienta, a que yo trate de ser mejor, a que me salga realmente de esta zona de confort en la que a veces no nos damos cuenta y ahí estábamos. Ella me está enseñando a viajar y me enseña muchas otras cosas y me dice, órale, ábrete en la carrera también y busca, y me ha llevado a que tome cursos de actuación, talleres de actuación, entonces estoy muy contento, me procura, me cuida, habla conmigo, evidentemente hemos tenido unas tormentas durísimas, pero nos hemos mantenido en este barco juntos y espero que Dios nos dé la inteligencia para elegirnos cada día a nosotros mismos y poder elegirnos, yo elegirla a ella como pareja y ella a mí y que esta historia pueda continuar siempre. Yo no tengo ninguna intención de nada, es muy diferente las historias de la vida, el pasado hay que respetarlo, el pasado se queda atrás, pero vivir el presente como es, en amor y en armonía. Alexis, confirma o desmiente, porque me imagino que has escuchado los rumores, dicen que se comieron la torta antes del recreo y que ya hasta le dieron pancita de embarazada, ¿se casaron por eso, por el bebé? No, 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 mira, si el día de mañana podemos tener hijos, que es algo que hemos hablado y yo quiero hacerlo, ¿sabes? O sea, yo no estoy con una pareja, Ernesto me ha entrevistado antes, lo hemos hablado para quitarle los sueños a una mujer, a una mujer que tiene tanto por delante y yo tengo mucho por delante también. Mientras uno tenga salud, realmente la edad se convierte en un número, la manera en que nos cuidamos hoy en día es diferente. Si hay la intención de que en uno, dos años o tres probablemente tengamos familia, desde luego, ¿por qué no crecerla? Yo soy padre de mis hijas y si tengo más hijos, seré buen padre de mis hijos y trataré de que todos se lleven y tengan un entendimiento y que yo pueda estar para todos, pero tengo una persona a mi lado que me ayuda a todo eso, que me procura, y no, ahorita no, ahorita no hay. Lo hicimos, además de una manera padre, porque, ¿sabes? No es lo mismo si lo piensas, que de repente te digan, oye, ven, nos vamos a casar por el civil y ya sabes a lo que vas. Estaba la familia de Cintia, vino mi mamá, vino mi hija Roberta, mi hija mayor está en Estados Unidos, no podía venir, está arreglando allá cosas. Entonces, hicimos la pedida formal, invitamos a algunos amigos en la tarde y les dimos la sorpresa a todos. Tenemos unos videos y tenemos unas fotos de la cara de todo mundo. De repente nos empezó a llover con la jueza y nadie se movió, ¿sabes? Todo mundo se quedó ahí hasta que ya estaba muy fuerte. Dijimos, vámonos adentro y lo volvimos a terminar adentro y ya hicimos todo y ha sido sensacional. Yo de veras estoy muy agradecido con ella y estoy agradecido con Dios y estoy agradecido con también el respeto que de repente nos han dado las personas, su gran mayoría de personas en las redes y los medios y todo como ustedes, porque hay cosas que las tienes, tienes que decir y las dices hasta un cierto momento y hay cosas que todos ustedes, ustedes y yo lo sabemos, se conservan para uno. Oye, Alexis, perdón, Alexis, al final, bueno, yo creo que te ha inyectado mucha vida, Cintia, te ha inyectado mucha alegría. Al final ella tiene esa personalidad, ¿sabes? Tiene como mucha chispa y al final también tú has sido un apoyo importante, porque ella va saliendo de una lesión, de un tema de salud complicado que se está rehabilitando y que también mucho tiempo la tuve en casa encerrada y me imagino estas batallas de las que dices, estas tormentas, pues son parte de eso, se han apoyado en tan poco tiempo en las buenas y en las malas. Pues ya vamos a estar, ya van a ser dos años juntos, ya es mi esposa. Ayer fuimos a un lugar y me encontré a una persona y le digo, que hace mucho no veía, y le digo, te presento a mi esposa. No sabes cómo se me llenó la boca de decirlo y la veo y todos los días le doy gracias a Dios cuando me despierto y está a mi lado y le digo, Dios, dame la inteligencia y dame el amor y dame la serenidad y la paz y la salud sobre todo para hacerlo bien. El trabajo para ser un buen proveedor y tengo un gran equipo. O sea, de veras estamos haciendo un equipo, me cuida en muchos sentidos y yo la cuido a ella. Las tormentas se nos dan de repente por otras cosas, pero la pareja es para apoyarse y Cintia es una joya, no es un diamante en bruto, es una mujer hecha y derecha que ha viajado por medio mundo, que tiene una personalidad muy clara, que sabe qué es lo que quiere, sabe cómo lo quiere y sabe que no, no quiere y cuando algo no le gusta también me lo dice y lo que estamos haciendo y que lo hablamos mucho es nosotros hay que ver cómo solucionamos el problema, el problema no es entre nosotros, si hay algo que no nos gusta, si hay algo que viene de fuera o hay algo que es cercano, cómo nosotros nos apoyamos para solucionar eso, está en nosotros, podemos y vamos bien y vamos bien y de verdad hay que vivir bonito, la vida se nos va bien rápido, Maxime, tú lo sabes, muy rápido, se nos va rápido, la gente de repente no amanece, Rodolfo de Anda, que es, no sabes cómo lo extraño, falleció hace dos meses, mi amigo de más tiempo en la vida con el que hice más cosas, como tengo otros grandes amigos, pero con él hice muchas cosas y de repente en un abrir y cerrar de ojos se fue, como tal vez me pude, yo haber ido hace cinco años y Dios me dejó aquí y en esta ocasión yo extrañé mucho a Rodolfo y no sabes cómo me acordé de mi papá y quería que mi padre estuviera aquí y él falleció hace 13 años y eso no me había pasado, o sea, sí extrañar y decir esto, pero decir, coño, cómo no están aquí, cómo no estás aquí, papá, para que la abrazas y la veas y la conozcas porque Dios me está dando esta bendición. Te escuchas muy enamorada. Oye, pues qué bueno, Alexis, ese es un premio de la vida. Yo te agradezco mucho que te hayas conectado, precioso. Gracias a ustedes. Ya nos prometiste que vienes al todo.